Con estas palabras, Yosemir Bayón aseguró que Alianza Lima se está reforzando para poder ser un equipo competitivo a nivel nacional e internacional. Respecto a cómo se siente en el club blanqueazul y lo que podrá aportar, dijo lo siguiente. Del mismo modo, Dio las razones por las que declinó en fichar por los íntimos. Por último, reafirmó que Alianza tomará con responsabilidad su participación en los próximos torneos. Con responsabilidad creo que todos los compañeros que estamos acá lo vamos a tomar con responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es primero prepararnos bien, ser competitivos en todo aspecto para poder después enfrentar primero el torneo local. Poder llegar de la mejor manera al torneo local y después al torneo internacional que es la Copa.